El pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Urge por tanto asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría. Como señalamos en nuestra exhortación del 11 de julio de 2018, reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo para elegir al Presidente de la República fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo. Fin de la cinta. Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo periodo presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho. A nosotros no nos toca reconocer o no reconocer. Lo que está es claro y es para la reflexión de todo el pueblo que no están dadas las condiciones por las cuales pueda decirse que estamos en un régimen democrático cumpliendo con los postulados de la Constitución.